Nos deripan las plumas a los atantilados Donde mueren las horas Hay un puerto malvado divisando la costa Preparando la trampa con las luces del farol Ellos sirven a Daigo, gritos y sacrificios Y sumergen ofrendas con clamores anfibios Sedes de mar adentro, hijos de Dios grotesco Nadie sale de un boca, nadie escapa al abismo Ni de lo más profundo Una raza deforme que custodia la cripta Que veneran al monstruo de las fauces de escuadr Surgiendo del fondo, un trono ancestral Ampara su prole Ellos sirven a Daigo, gritos y sacrificios Y sumergen ofrendas con clamores anfibios Sedes de mar adentro, hijos de un Dios grotesco Nadie sale de un boca, nadie escapa al abismo Ni de lo más profundo Nadie sale de un boca, nadie escapa al abismo Nadie sale de un boca, nadie escapa al abismo Nadie sale de un boca, nadie escapa al abismo Nadie sale de un boca, nadie escapa al abismo Nadie sale de un boca, nadie escapa al abismo